...la competición, comprado el número dos del Comité Técnico de Árbitros, la mano derecha de Sánchez Arminio, el hombre que decía quién sube, quién baja, un hombre con poder en el estamento arbitral, aunque ahora quieran decir que no pintaba nada. Atención, porque hay novedades importantes. Alfonso Pérez Medina van a llamar a declarar la Fiscalía a dos exdirectivos. Sí, en esa denuncia que está preparando la Fiscalía, que está ultimando y que va a presentar en los próximos días, según fuentes jurídicas consultadas por la Sexta, van a incluir esa denuncia dos exdirectivos del Fútbol Club Barcelona, Óscar Grau, que era director ejecutivo de la entidad, y también Albert Soler, que era director de deportes profesionales. Contra ellos dos también se va a dirigir esa denuncia que va a presentar el Ministerio Público. A ver, Alfonso, ¿sabemos cuándo la Fiscalía va a presentar esa acción judicial contra el Barcelona en los directivos? Porque son tres delitos. ¿Cuándo? ¿Cuándo está previsto? ¿Esta semana? Pues en principio iba a ser esta semana. Antonio, podría retrasarse a la próxima. Es una decisión que tiene que tomar la Fiscalía de Barcelona. Recordemos que además esa querella va a estar dirigida también contra el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, por los ejercicios de 2016, 2017 y 2018, que son los únicos tres que no habrían prescrito fiscalmente, y también contra el club, contra la entidad como persona jurídica. Bueno, pues Julio Suárez, también tenemos alguna novedad, porque nos decías, Julio Jugón, el Siringuito, ¿la Liga se ha puesto en contacto con la UEFA? La Liga se ha puesto en contacto con la UEFA. Recordemos que también la UEFA le había pedido papeles a la Federación Española de Fútbol. Javier Tebas reconoció ayer que también le ha pedido papeles a la Liga. Y Antonio, hay una cosa importante, la UEFA está más metida en el caso de lo que nos pensamos. Se está haciendo un juicio paralelo, la UEFA quiere saber qué es lo que está ocurriendo, y ha pedido papeles, insistimos, a la Federación y también a la Liga. Me decías que hay algunas protestas en algunas aficiones preparando la llegada al Barcelona. Por ejemplo, este fin de semana en San Mamés, en el nuevo San Mamés, la afición del Athletic Club quiere protestar por este caso negreira. La afición está preparando para que en el minuto 30 se lancen, una parte de la afición lancen billetes con la cara de la porta, con los colores azulgrana, y es la manera que quiere el Athletic Club de protestar. Insisto, la afición, parte de la afición del Athletic Club, como ocurrió, por ejemplo, el otro día también en el Estadio Santiago Bernabéu. Fíjense, bueno, hemos visto esas imágenes rescatadas por el Chineguito y por Jugones, Enríquez Negreira, Sánchez Arminio, el dúo dinámico de los árbitros durante años, el poder absoluto que controlaban absolutamente todos los árbitros, con Jan Laporta. Tenemos también las imágenes que descubrió Jugones el Chineguito con Javier Negreira, el hijo, acompañando a los árbitros que pitaban en el Camp Nou para preparar bien el partido. Estas son las imágenes. El hijo de Negreira, el hombre que cobraba 7 millones de euros, es el hombre que controlaba la llegada de los árbitros al Camp Nou, antes y después del partido. Cuesta rápidamente un repaso de los datos que tenemos, porque atención, hay algo que está absolutamente demostrado. El FC Barcelona durante años, durante 20 años, compró los servicios del número 2 de los árbitros, Enríquez Negreira. Julio, eso es algo evidente. Me dices que hay una novedad, Suárez. Estrada Fernández, el único árbitro que se ha querellado, que ha presentado la denuncia, vuelve al VAR. Vuelve a ser árbitro principal de VAR, lo va a ser este fin de semana en el partido Cádiz-Getafe. Recordemos que fue medio castigado, vamos a decir, siendo asistente de VAR en la anterior jornada, algo que pocas veces le había ocurrido, y esta jornada vuelve a estar en el VAR como árbitro principal del VAR en el Cádiz-Getafe. El VAR, por cierto, ¿quién sigue al frente del VAR? Clos Gómez. Es que sigue, estuvo con Velasco Carballo, y sigue ahora con Luis Medina Cantalejo. Clos Gómez. No, lo digo Julio, pero claro, como Negreira lo desvelaba ayer en el diario El Mundo, le dijo al Barça, hace dos años tan solo, si quieres te controla el VAR, entonces, ¿quién estaba al frente del VAR? Cuando Negreira le decía al Barça, ¿quieres que te controle el VAR? ¿Quién estaba? Pues era 2020, que es Clos Gómez el que controlaba el VAR, recordemos que Clos Gómez lleva desde que ha entrado Luis Rubiales en la presidencia, desde 2018, estuvo con Velasco Carballo, está ahora con Medina Cantalejo, por lo tanto, en 2020, cuando salió esa información, Clos Gómez. Claro, yo he dicho, Clos Gómez, como árbitro, ¿cómo funcionaba? Claro, los aficionados de un otro equipo pueden decir, a mí me gustaba, no me gustaba, vamos con los datos. Inés García, llevas toda la mañana trabajando, los datos, ¿cuántos partidos como árbitro en activo le pito Clos Gómez al Barcelona? ¿Cuántos ganó? ¿Cuántos perdió? ¿Cuántos empató? Vamos con esos datos, 32 partidos, pito Clos Gómez al FC Barcelona, y de esos 32 partidos, acabaron en victoria para el club blaugrana, 26-5 en empate, y únicamente un partido acabó con derrota para el FC Barcelona, un partido de 32 que pito Clos Gómez. La pregunta, Inés, es, ¿y ese partido qué fue? ¿Uno solo perdió? Sí, uno solo, y además no fue definitivo para el FC Barcelona, era un partido de la Copa del Rey, de la vuelta de cuartos de final, en la temporada 2010-2011, un partido del FC Barcelona contra el Betis, perdió en el campo del Betis por tres goles a uno, pero como decimos, no fue definitivo para el Barcelona, porque el Barça acabó pasando la eliminatoria, después de haber ganado 5-0 en el Camp Nou. Es que todo apunta a un método, a un sistema, a un patrón. El número dos de los árbitros cobraba del Barça. El hombre que, junto a Sánchez de Alminio, decidía, hacía y deshacía en el arbitraje español. El árbitro que pitaba bien para el Barça era premiado. El que se equivocaba con el Barça era castigado. Tenemos ya pruebas. Aquí no hay un debate. Aquí ya hay 7 millones de euros, cuesta los datos fundamentales, 7 millones de euros que le pagaba el Barça, el número dos del arbitraje, durante 20 años. Sí, para no perdernos, vamos a repasar las claves de este caso, de esa relación que existía entre el Barça y el ex número dos de los árbitros. La Fiscalía de Barcelona investiga esos pagos del club, del Barça, al que entonces era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a José María Enríquez Negreira. Aquí lo tenemos, pagos, ojo, por valor de 7 millones de euros, nada más y nada menos. El club habría contratado sus servicios entre 2004 y 2018. ¿Para qué? Bueno, el exárbitro explicó que el club había requerido sus servicios de asesoría para asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra durante los partidos y de que el equipo recibiera un trato neutral. Claro, esas asesorías eran verbales, por tanto, no hay documentación. Esa relación empresarial terminó con la presidencia de José María Bartomeu en el año 2018. Y eso, pues, es algo que parece no gustó el árbitro. El mundo ha ido accediendo a varios burofaxes que envió el árbitro al club. Este, por ejemplo, aquí lo tenemos, del año 2018. En este burofax le reclama dinero por los servicios de asesoramiento técnico, en ese primer entrecomillado, pero ojo, porque también habla de favores prestados y de confidencias compartidas. No sería, por tanto, solo cosa de trabajo. En otra misiva al mismo club, este ya en el año 2019, aquí ya va un poquito más allá y llega a expresar lo que parecen amenazas. Llega a decir, si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades. Eso le dice a la directiva del Barça. El último burofax, hablábamos de él, que publicaba El Mundo, más reciente, en el año 2020. En el último intento desesperado, vamos a decir, por conservar esa relación de Negreira, pues contactó con la cúpula del Barcelona para tentar al club con una jugosa oferta. Les llegó a decir, puedo ayudaros con el VAR. Negreira dio a entender que tenía mano con el VAR y que con él les habría ido mucho mejor, Antonio, con ese videoarbitraje. Con el VAR de Clos Gómez. Hay un patrón, todo apunta a un patrón, a un sistema, a un método. El número dos del arbitraje comprado, la liga de fútbol adulterada, durante 20 años. El número dos del arbitraje. Están ahí los pagos. Las explicaciones son ridículas. Les han pillado con las manos en la masa. Y el método, a lo que apunta este patrón, árbitro que pita o que pitaba, bien para el Barça, premiado. Árbitro que pitaba, mal para el Barça, castigado. Es el método Negreira. Tengo novedades, Alfonso Pérez Medina, porque me dices que además, Bartomeu, Ruzel y Laporta van a tener que declarar. Sí, van a tener que declarar los tres como testigos, precisamente porque esos pagos, como decíais, comenzaron en el año 2001 hasta el año 2018. No se les puede imputar, porque esos ejercicios fiscales ya habrían prescrito, pero la Fiscalía sí que va a pedir, según esas fuentes que hemos consultado, que tengan que declarar los tres expresidentes del FC Barcelona con la condición de testigos. Y, por tanto, con la obligación de decir la verdad. Julio, me dices que Bartomeu ha hecho un fichaje como abogado defensor importante. Galáctico. José María Fusterfabra, un reconocido abogado penalista, lo desveló anoche en exclusiva Darío Montero en el Chiringuito. Es quien ha contratado a José María Bartomeu. Se le considera uno de los messis de la abogacía y es la persona, como decimos, como se desveló anoche en exclusiva en el Chiringuito, contratado por José María Bartomeu. José María Fusterfabra. Bueno, si hay alguna novedad, Julio, Alfonso, vamos con ello. Es un caso gravísimo de adulteración de la competición durante 20 años. ¿Pasará algo o no? Volvemos...